Cuando viva por una ilusiosa vida, la campanita empezó a soñar. Perdón, te pido, tengo chullida, ya no me quise vivir en el lado. Es tu papá y de su mamá, de sus hermanos eléctricos. El corazón del chullita, mi gran, apasionado a mí me dejó. Me duele, por favor.